En un video anterior mostré cómo se hace una vara de poder. Esta es una varita de poder. Ahí me gustan las varas de poder pequeñas. Tengo alumnos que tienen bastones grandes de dos metros. No, me gustan las varas pequeñas. Voy a contarles. Con una vara de poder como esta, visite un señor que tenía un cáncer de próstata. Tenía la próstata no inflamada que tenía que vivir acostado, desnudo y tapado con una sábana porque no podía cerrar las piernas. Calcule usted el nivel de inflamación de la próstata de ese pobre hombre. Entonces, para yo quitarle ese cáncer de próstata, hice la siguiente forma, vea. Uno coloca la vara de poder aquí, vea. Así. Siento el centro de esto. Así. Levanta esta mano. Y luego uno comienza a mirar como si estuviera alumbrando con un láser, a mirar, a mirar a recorrer la persona en la parte donde está afectada, hasta uno empieza a sentir que chorrea energía. Hacia ese punto chorrea energía y chorrea energía y entonces usted empieza a echarle energía en ese punto, como si estuviera disparando con un láser. Como si tuviera un apuntador láser en la mano. Ese trabajo me demoró tres minutos. Al otro día, el señor se levantó, no era un anciano, se puso la ropa y se fue para el parque a encontrarse con los amigos. Pero el señor quedó muy preocupado porque él era un señor muy camandulero, muy católico, muy aconductado por esas religiones. Entonces, le dijo al hijo que por favor me dijera que fuera otra vez. Porque si yo era el diablo, entonces que por favor le devolviera la enfermedad porque él con el diablo no quería nada. Pero que si no era el diablo, entonces que yo era un ángel. Y me tocó ir a leerle oraciones durante tres días, oraciones de la iglesia católica que ha quedado en el internet porque yo no me las sé. Para que el viejito quedara tranquilo. Y no pues se había muerto, seguramente se había muerto en la impresión. Con esta barra de poder y este procedimiento, usted puede perfectamente a una persona que está enferma, que tiene un tumor interno o alguna enfermedad, usted puede recorrerlo. Y usted se da cuenta donde hay que poner la energía. No me pregunte por el tiempo. Usted se da cuenta porque usted siente que empieza a bajar la energía por la mano y chorrea por aquí por la otra mano. Cuando deje de chorrear, ya terminó el trabajo. No se olvide mirar. Así se hace una barra de poder. Es otro video mío donde usted va a ver cómo hayan las paletas de poder. Los cristales de cuarzo los consigo yo. Donde están los artesanos, los hippies y los artesanos. Ellos mantienen una cantidad de cuarzos allí para vender. Yo les compro las agujitas, los más menudos. Estoy en YouTube como Video Cardona. Tengo 546, 47 videos por el momento. Y entonces, apenas ustedes salgan los primeros videos, le da click donde dice canal, salen todos mis videos. Que son de mejoramiento personal, de salud, de cómo avanzar en esta vida. Cómo entender qué somos, a dónde estamos y para dónde vamos. Me puedes escribir a un video de la de arroba.es o a cardonagoras.gmail.com En Facebook estoy como Video Cardona. Si tú me mandas la virtud de amistad, con mucho gusto se lo acepto. Suscríbase a mi canal y gracias por visitar mi canal. Comparta, que a eso vinimos a este mundo, a compartir. Muchas gracias.